Una dimensión festiva y provincial caracteriza a la ciudad de Múnich, capital cultural de Alemania. Aquí se gestaron entre los siglos XVIII y XIX los grandes movimientos artísticos que le han dado la fama de gran capital del arte. Hoy Múnich, bien asentada en su pasado glorioso, es una ciudad próspera y urbanísticamente fascinante, con un estilo de vida relajado y elegante. El río Isar surca la ciudad. En el centro histórico visitamos el Altstadt, rodeado de calles, es el centro histórico. A las once de la mañana y a las cinco de la tarde, el reloj Carillón, situado en la torre del Ayuntamiento Nuevo, da la salida a una procesión de estatuillas que representan personajes históricos y que concluye con un torneo medieval a caballo. El Ayuntamiento Nuevo fue construido en estilo neogótico. Su torre, parecida a la de la catedral y a la de la Peterskirche, caracteriza el estilo arquitectónico de la ciudad. Estamos frente ahora al viejo ayuntamiento que data del año 1470. Tiene una ciudad de la torre de 55 metros de altura que fue construida en el siglo XII como parte del sistema defensivo de la ciudad. A pesar de que a simple vista el edificio aparenta sencillez si lo comparamos con el resto de las construcciones de la plaza, en su interior, como vamos a ver ahora, conserva su atractivo aspecto medieval, con su hermoso techo de madera, con vigas decorativas y estrellas doradas. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Entraremos ahora a la iglesia de San Pedro o la Peterschisch Es el templo católico más antiguo de Alemania Esta iglesia, su interior es bastante peculiar Ya que mezcla elementos góticos, barrocos y rococó Se destaca su altar mayor Y se puede acceder a la torre, pero hay que subir 306 escalones Muy empinados Y es uno de los mejores miradores que tiene la ciudad Y antes de dejar el casco antiguo Entraremos a la Catedral de Múnich También llamada la Frauenkirche Su estilo gótico tardío Las dos torres poseen una altura de 99 metros Una de las curiosidades que posee esta iglesia Son sus torres, porque dominan la cima de la ciudad Hay una ordenanza municipal que prohíbe Levantar ninguna edificación que tenga más de 100 metros La torre sur tiene una vista panorámica Que no solamente se ve en la ciudad Sino que desde los Alpes se destaca La torre sur la Catedral de Múnich La torre sur la Catedral de Múnich La torre sur la Catedral de Múnich